Buenas, bienvenidos a mi canal Campalache3, yo soy Álvaro y hoy os digo una receta a las que yo suelo llamar histórica. Pero se trata nada más y nada menos que la elaboración de una pierna de cordero estofada, riquísima. Una pierna de cordero, por cierto, que puede ser o ternasco o rezentano. Permitidme que esta receta se la dedique a tres personas. La primera, mi hermana, que es quien me ha dado esta receta, Maricarme, para ti me ha dedicado este vídeo y esta receta. Y a dos amigas mías que tengo en mi canal que no se pierden en un solo vídeo mío, que son mi amiga María Ángeles, poeta, con beso María Ángeles, y mi amiga Elena, una juventísima y guapísima amiga también que tengo, que no se pierde un vídeo mío. Para vosotras tres me ha dedicado este vídeo, esta receta. La pierna de cordero esofada. Bueno, he dicho esto, ahora sí, dentro de ingredientes, comenzamos. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. Una pierna de cordero estofada. Veréis, utilizaremos un vaso de vino blanco, medio litro de agua, dos dientes de ajo, una pierna de cordero deshuesada, una pastilla de caldo concentrado de carne, pimienta negra, aceite virgen de oliva, comino molido, pimentón dulce de la vera, sal y tomate frito. Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. La pierna de cordero estofada. Vamos a comenzar, amigos. Bueno, mis queridos amigos del canal Campalh3, comenzamos la elaboración de esta riquísima y a la par sentidísima receta, que es la elaboración de la pierna de cordero estofada. Veréis, la vamos a elaborar en una olla rápida, ¿de acuerdo? Y lo primero que vamos a hacer va a ser añadir a la olla rápida como tres cucharadas de un buen aceite virgen de oliva, por supuesto, de la marca UNIDE. Y vamos a añadir los dos dientes de ajo laminados, ¿de acuerdo? Para adentro. Vamos a darles unas vueltas, vamos a dorarlos y enseguida vamos a añadir unas cebollas que hemos picado en trocitos muy, 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 muy chiquititos. Vamos a dorar los ajos. Bueno, y nada más que se han dorado los ajos, añadimos la cebolla y la vamos a sofreír. Uy, qué bien huele. Bueno, mientras se despocha la cebolla os contaré. Tenéis que ir a la carnicería del súper del barrio, si puede ser UNIDE, ¿de acuerdo? Y pedir una pierna de cordero o ternasco o receptal y que os la deshuesen y os la corten en trocitos así, con cachitos, como para guisar, ¿de acuerdo? Bueno, y dicho esto, ahora sí lo que vamos a hacer. Después de haber tenido la cebolla dos o tres minutitos bochándose, vamos a añadir la carne de la pierna de cordero para sofreírla. Bueno, después de haber tenido la carne de la pierna de cordero dos minutos rehogándose, cuando veáis que se ha quedado así como blanquecina, eso significa que se ha sellado la carne, que conserva su cubito dentro. Bueno, pues después de un par de minutos lo que vamos a hacer va a ser añadirle una puntita de pimentón dulce de la vera, como algo menos de media cucharada, así, y vamos también a sofreírla. E inmediatamente lo que vamos a añadir va a ser como media cucharadita de sal, no mucha, ¿eh? Porque no vamos a echar la pastilla de calo concentrado de carne, que eso tiene de sal, entonces podríamos expropiar nuestro estofado. Le damos una vueltecita y lo que vamos a hacer va a ser añadirle un vaso de vino blanco. Para adentro. Así. Y lo vamos a tener cociendo 5 minutos para que evapore el alcohol. Después de 5 minutos le añadiremos el comino, la salsa de tomate y lo cubriremos con agua. Bueno, 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 bueno. Impresionante. Acaban de pasar 5 minutos desde que echamos el vino blanco y de verdad, esto es impresionante. ¡Qué olor! ¡Qué rico! Bueno, pues vamos a añadir el resto de los ingredientes, veréis. Vamos a añadir 4 buenas cucharadas de salsa de tomate, o tomate frito. 1, 2, 3 y 4, ¿eh? 4 cucharadas de un buen tomate frito de la marca, por supuesto, UNIDE. Vamos a mover un poquito. Vamos a añadir una puntita de comino molido, también. Así. Por supuesto, comino molido de la marca UNIDE, también, claro. Todo de la marca UNIDE. Un poquito de pimienta molida. Lo vamos a cubrir con aproximadamente medio litro de agua. Así. Y vamos a añadirle los huesos que os he dicho antes para que saquen su sabor. Así. Luego estos huesos los sacaremos. Así. Y vamos a añadirle, por último, una pastilla de caldo concentrado de carne. Vamos a esperar a que cuesta. Lo vamos a tener cociendo con la olla rápida 5 minutos para que evapore un poquito el caldo y luego cerraremos la olla y lo tendremos 20 minutos. Con 20 minutos será suficiente para tener la elaboración lista de esta riquísima receta que es la pierna de cordero estofada. Así que vamos a esperar a que empiece a cocer. Bueno, comienza a cocer. Lo vamos a tener, como os digo, con la olla abierta 5 minutos y le voy a añadir un poquito de perejil seco. También, por supuesto, de la marca UNIDE. Y vamos a tenerlo 5 minutos y después cerraremos la olla y lo tendremos 20 minutos. Bueno, y después de que han pasado 5 minutos cociendo con todos los ingredientes la olla abierta, ahora sí vamos a tapar la olla. Como os he dicho antes, la vamos a tener cociendo 20 minutos. ¿Y qué voy a hacer en estos 20 minutos? Bueno, pues voy a preparar una guarnición para nuestro estofado de la pierna de cordero y lo vamos a hacer con unas patatitas fritas y, por supuesto, con un arroz cocido. Así que voy a ir preparando esta guarnición en estos 30 minutos. No. Tampoco. No. Real. No. 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 Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo, al final de esta receta, la pierna de cordero estafada. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí y me voy a despedir de todos vosotros dándole las gracias por tantos comentarios bonitos y deciros que cada vez somos más, más y más. Y también me voy a despedir, como empecé al principio, dedicándoselo a mi querida hermana Mari Carmen, un beso, y a mis dos amigas María Ángeles y Elena. Otro beso para vosotros. Y qué deciros de esta grandísima receta que es el cordero estofado, la pierna del cordero estofado, que está diciendo ¡Cómeme, cómeme! La verdad es que tiene un aspecto riquísimo y huele divino. Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Va por todos vosotros. Vamos a por una patatita, un trocito de carne y un poquito y de arroz así. ¡Espectacular, amigos! ¡Ripísimo! ¡Buenísimo! ¿Qué tenéis que olvidar? Nunca creáis que os he olvidado. No, 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 no. Tan solo estoy pensando cómo sorprenderos. Gracias, amigos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!